¿Cuánto tiempo se puede ocultar una verdad? No empieces a hablar de tu padre, ya que fue un traidor, como muchos otros. Esto se saldrá de control en cualquier momento. ¡Arrojaron una antorcha a una casa! La patria es el alma que habita en un puñado de tierra, en uno pequeño. Halit Iqbal. Usted habla como él, señorita Gilal. Este jueves, mi vida eres tú. Después de ¿Quién quiere ser millonario? Por Telefe.